¡Me canso, ganso! Bienvenidos al Teatro Gansástico. Hoy presentamos Mirando al Pajarito. Nos encontramos en 1914, cuando las tropas de la convención tomaron la Ciudad de México y sus líderes acudieron a Palacio Nacional para tomarse el daguerrotipo en la legendaria Silla del Águila, que ya era famosa Enrique Peña Nieto. ¿Entonces qué, mi general Zapata? ¿Se me va a sentar? No, pues, ¿qué pasó, mi general? No me estoy albureando. No, le estoy diciendo que se siente en la Silla del Águila. No, el poder corrompe. Bueno, pues, si este señor no quiere sentarte, pues, abran cancha que mía, me duelen las patas, no aguanto los tacones, pues. A ver, un momentito, por favor, ya vamos a tomar las fotos, necesito que se ordene. Señor general, ¿quién es el general Villa y quién es Zapata? Zapata, de este lado. Zapata, ¿se puede acomodar el bigote? Zapata, ¿por qué se puso el sombrero ahí, señor? Porque así está la foto. Oiga, yo necesito polvo. Señor, necesita polvo, maquillaje, por favor, ¿qué pasa? No, ese no, necesito el de la cucarata, que ya no puede caminar, pues. Oh, caray, bueno, pues, mi modo. Pues, entonces, ahora sí, vamos a tomar la foto. Señor Villa, por favor, acomórese, Enrique, por favor. Este no es Palacio Nacional, es Aguascalientes. Bueno, pues, es la convención, es lo que se puede. Es la preste. Bueno, vamos a tomar la foto. ¡Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Oigan! ¡La crueta está llevando los caballos! ¡Qué! ¡No! 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 Y así fue como se tomó una de las fotos más emblemáticas de la Revolución Mexicana. ¡Viva México, cabrones! ¡Qué, qué, 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 qué!